Desde la Alcaldía, seguimos preparando más espacios para el disfrute de toda la familia. Espacios para compartir con nuestros niños y niñas de manera segura y digna. Ven a disfrutar de una sana recreación en parques completamente remozados, debidamente iluminados, señalizados y con nuevos juegos infantiles. No solo son parques, son momentos y emociones. Alcaldía del Distrito Nacional